Saludos amigos que están en sintonía para conocer el pronóstico del tiempo. Durante las últimas 12 y 24 horas se ha caracterizado el tiempo por la ocurrencia de numerosas lluvias en gran parte del país. Además, se reportan en nueve localidades la ocurrencia de tormentas locales severas con caída de granizos y vientos fuertes en rayas. La situación que, como podemos ver acá en la imagen de satélite, está vinculada con una vaguada que se ha extendido en las inmediaciones del centro y del occidente. Sin embargo, ya en la jornada de hoy se ha desplazado un poco más hacia el este y se sitúa al amanecer en las inmediaciones del centro y del oriente. Como pueden ver al amanecer, mantiene nublados altos sobre la región oriental, poca nubosidad en el occidente del país, como pueden apreciar en una imagen un poco más ampliada sobre el territorio nacional. Para el día de hoy, este sistema en combinación con altos valores de humedad, el calentamiento del día, estará favoreciendo la ocurrencia de lluvias principalmente en el centro y el oriente, ya en el occidente, disminuyendo la humedad y por tanto también las lluvias para la jornada de hoy. Con estas condiciones, estará amaneciendo parcialmente nublado y desde el final de la tarde estará nublándose en gran parte del país con la ocurrencia de algunas lluvias en centro y oriente, un poco más aisladas en el occidente del país. Ya estas lluvias se mantendrán durante el periodo nocturno, principalmente, como les comentaba, en centro y oriente, donde persistirán hasta las primeras horas de la noche. En el occidente ya, las lluvias aisladas durante el periodo nocturno. En cuanto a las temperaturas, se mantiene el calor en gran parte del país. Temperaturas máximas entre los 32 y 35 grados superiores en la región oriental pueden llegar hasta 36. En la noche, las temperaturas entre 25 y hasta 28 grados en el territorio nacional. Los vientos, al igual que en jornadas anteriores, serán variables en gran parte del país durante toda la jornada. Estos vientos se estarán combinando con brisas en horas de la tarde y mantendrán la mar tranquila en la costa norte y el poco oleaje en todo el litoral sur. En resumen, para el resto del día de hoy tendremos la persistencia de lluvias, principalmente en centro y en oriente, ya con una disminución en el occidente. Espero tengan una excelente jornada y que buen tiempo les acompañe.